Vamos a ver las mejores jugadas que nos dejaron estos 90 minutos, el manabús del C fue totalmente superior en todos los aspectos. Iniciando el minuto 7, este gol por parte de Itán Castañeda, por ahí ganándole la marcación en cuerpo, resistencia y velocidad a Isaac Corrales, anotaba el primer tanto. Luego venía el segundo por parte del Managua FC, este era Augusto que no dejaba morir la pelota, le pegaba Ocuel Mayorga y el balón se iba. Acá era el club deportivo total a balón detenido, Corrales le pegaba la pelota y a un desvío se iba al tiro de esquina. Luego venía esta jugadota, jugadón, jugada excepcional, si usted le quiera llamar, por parte de Juan Ramírez utilizando las dos piernas para que luego llegase a cerrar. Adiel Aranzibia y de esa manera poner el segundo gol para los Lion Blue. Los Leones Azules del Managua FC buscando el tercer gol por acá, Juan Ramírez no podía y llegaba a cerrar Melvin Eleazar Serrano que hoy portó la cita del capitán por parte del Managua FC. De esa manera el equipo León concretaba los tres goles en la primera parte para que luego el club deportivo total viniese a buscar, a querer descontar en la segunda parte, pero no podía. Aquí iniciaban los segundos 45 minutos de partido, este era Adiel Aranzibia con el golpeo del balón buscando el marco, de tiro de esquina quería el golazo. Darío Vázquez pero muy buenas intervenciones tuvo Cayú, Rodney Olivas, Azcalapausa por parte de Brandon Morgan, el cruce de balón para Leinder Mousses que recién ingresado tenía su primer balón y le pegaba al marco pero se iba desviado. Luego desde la media luna venía este bombazo que pegaba en el poste, increíblemente no se lo podía creer Samuel Gutiérrez. Acá la jugada del penalti donde botaban a Leinder Mousses en el área donde tienen que ser intocables los jugadores y lo cobraba Abdiel Aranzibia desde los 11 pasos. Un disparo bastante seco, frío por parte del 55 que se convierte en el actual líder de goleo con 8 anotaciones empatando a Clifford Mesa de Massachapa. Ahí está la celebración por parte de Abdiel Aranzibia. Ocotal quería descontar, Ocotal buscaba cómo poner el del honor y llegaba a través de este bombazo que pegaba en el arquero por parte de Rodríguez. Y luego venía para dar más complicidad al gol. Este chico Abdiel Aranzibia número 55. Pero no iba a ser suficiente para los guerreros. Puesto que Manau FC era completamente superior en el marcador por 3 goles más. Así finalizaban los 90 minutos de este encuentro. Música